El superdelegado federal en Morelos, Hugo Eric Flores, negó que entre sus tareas estela de regir las acciones sobre la seguridad pública en el gobierno local que encabeza Cuauhtémoc Blanco. En su presentación, el petista explicó que se limitará a coordinarse con el mandatario local para fortalecer los trabajos hilados con la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, se ha especulado que vamos a venir a intervenir, a crear nuevas políticas públicas, no, no, dijo en conferencia de prensa sobre el reclamo que hicieron público otros gobernadores. Nosotros venimos únicamente a coadyuvar y tengo ese papel, agregó sin negar que ha participado en tres reuniones de la Coordinación Estatal de Seguridad. Sobre ese mismo rubro, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, expresó ayer que se necesitan triplicar los recursos que les destina la Federación para mejorar la seguridad que le otorgan a la ciudadanía. Segunda, lo que se ha tomado en cuenta el día de hoy es el presupuesto que tiene la Comisión Estatal de Seguridad Pública, CESE. Lo que se necesita para que tenga más eficiencia y tenga excelencia es que tenga tres veces más del presupuesto que tiene ahora, explicó ayer tras la segunda reunión. Señaló que con esta medida se busca incrementar de 1.600 a 4.000 los elementos policíacos estatales en toda la entidad, así como mejorar el equipo y tecnología de la corporación. Con información de Reforma, en esta nota.